Notaba que siempre canté esta canción solo Pero la verdad es que todo es más lindo de a dos Sobre todo esta canción Una canción que habla del primer encuentro íntimo de una pareja Después obviamente vendrán más Pero no hay nada, no hay nada como esa primera vez Es así Esa magia especial El descubrir el cuerpo del otro Prefieres Respira Hay algo especial en el aire Que en el calor de la tarde Anunciar el momento mejor Respira Que tus nervios vayan a otra parte Si nada malo va a pasarte Si estamos juntos los dos Sueño con nuestro encuentro en la intimidad Mi amor Atesora el momento en que gozamos de nuestra privacidad Y sin darnos cuenta la noche llega La luz de nuestra habitación se apaga Y nuestros cuerpos lentamente Se fundan en el compás de alguna bala Te tomo las manos, te miro a los ojos Y admito mi bendición Y admito mi bendición Y suave beso tus labios Y nunca me sentí mejor Y es una bendición Respira Esta noche es para los dos Respira Y déjame acariciarte Tu piel Tu piel tan suave me inspira Y solo quiero hablarte Y solo quiero hablarte de amor Suspirar Y disfrutemos lo que es nuestro Lleguemos al lugar correcto Y hagámoslo una eternidad Quiero recorrer Quiero recorrer tu cintura en la oscuridad Mi amor Mi amor Y con los ojos cerrados Sentir el desbocado latir de tu corazón Y sin darnos cuenta la noche llega La luz de nuestra habitación se apaga Y nuestros cuerpos lentamente Se fundan en el compás de alguna bala Te tomo las manos, te miro a los ojos Y admito mi bendición Y suave beso tus labios Y nunca me sentí mejor Y es una bendición Respira Esta noche es para los dos Esta noche es para los dos Esta noche es para los dos Respira 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 Al 난praca Espera Muchas gracias Un saludo